buenos días buenos días gente bonita mi canal de roikin 50 siempre diferentes señores y señores hoy un programa bien tempranito y bien sabrosito la gente pidiendo me diciéndome el roikin 50 donde desayunan los ricos de barranquilla que comen esos manes cuánto se gasta será que yo puedo será que es inalcanzable bueno hoy en el programa te lo voy a presentar precios que comen como comen porque vamos un sitio exclusivo donde comen los ricos de barranquilla así que quédate aquí porque este programa estar sencillamente mira de la virtud de corrida hay nada más donde vamos a desayunar en barranquilla señores si hay varias opciones barranquilla esto se divide en tres opciones o la primera que es la de la popular mesita esa de los barrios el desayuno de la señora de la esquina que pone su carboncito suanafe en la mesa tradicional en la costa caribe de colombia esa es la primera parte lo que hay está todavía existen algunos barrios de barranquilla la segunda que viene siendo el tema de narco bollo de la tiendecita que tienen pufet abierto una gastronomía variada todo lo que tú consigues en el desayuno en cualquier sitio de la costa de colombia lo vas a encontrar en estos sitios entonces narco bollo palenque más o menos tú llegas en tu carro te pasas a la barra y empiezas a escoger lo que tú quieres te vas a la mesa y pagas chan chan ok pero también hay restaurantes o sitios especializados ya como uno dice bueno me quiero sentar que me atiendan a la mesa yo quiero comer toda esta gastronomía pero en carta menú bueno entonces está le panier está buenos días buenos días la primera ministra que me va a ayudar también cuáles son los sitios primero ministro más o menos que tú conoces no puede ir a le panier puede ir a nancy cabrera puede ir a la matriarca que es que vamos a ir ahora correcto ok entonces ese es el sitio que hemos escogido porque porque tienen otro tipo de perfil para nosotros comer en familia cuando tú dice bueno yo quiero que me atiendan con aire acondicionado bien chévere y que me traigan la carta menú a la mesa para que te atiendan tú sintiéndote como el rico de la película ay papi atiendenme nene atiendenme por favor bueno y también me estás diciendo mierda y entonces yo voy a barranquilla a comer comida típica de la costa si yo creo que es lo ideal pero así como me está diciendo la primera ministro hay sitios también en barranquilla así como le panier como las otras que me estaba diciendo de nancy cabrera que es lo que presenta en otras clases de desayunos esos desayunos y ya son más a la gente que le gusta de pronto esto está francesa como más dulce más de todo pero un desayuno de pronto tradicional típico de arepa de huevo de equipe de arepa dulce enyucado caribañola de queso de todas esas cosas de chicharrón y eso tiene que saber escoger dentro de todo de los restaurantes que tenemos a dónde ir porque no todos no todos venden todo entonces tienen que escoger su paladar para donde es que lo quieren llevar para donde que lo quiere llevar acuérdate para donde es que lo quiere llevar porque porque tiene que definirte qué es lo que quieres comer si quieres francés o si quieres comida americana o si quieres comida típica costeña vuelve y te digo síganme lo bueno bueno justo en la carrera 52 con calle 80 mira con 79 puesta la esquinita llegamos a la matriarca ven desayuna con nosotros sábado domingo y festivo la matriarca cocina de identidad hay nada más alístate papá que lo que te viene es bueno la zona de barranquilla siempre pero siempre me ha encantado a 79 con 52 imagínate qué lindo no es que aquí queda el parque washington aquí a la vuelta y un excelente vividero aquí como a cuatro cuadritas queda una zona espectacular del parque rosado donde los riquildos vive aquí 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 a unas cuatro cuadritas queda el parque rosado donde los riquildos vienen disfruta que está el corral bueno zona high class por favor de la ciudad de barranquilla ahora sí síganme lo bueno listo con todos los protocolos de bioseguridad señores mire qué hermoso mire la moneda que nos está atendiendo de salud en la matriarca y ordenamos una entradita de piña en el caso de rey que 50 vea llegó una papallita bien espectacular de entrada y la primera ministra se nos vino de piña señores tenemos la presencia hoy de carlos mi cuñado y de los helena espectacular oiga muchas gracias por su compañía y nos vamos directamente a ver el menú en el código qr de la matriarca señores bueno ahora directamente y aquí tenemos pedir domicilio reservar ver menú bueno aquí está barranquilla y medellín la matriarca miren qué vaina tan buena señores y aquí dice ver carta completa aquí está menú desayunos y señor vamos para desayunos y encontramos calle matriarca 20 mil barritas batea de chicharrón 72 mil barra una batea no una batea ok picada matriarca 62 mil pesitos trío estrellado 26 mil tocino al cajón 37 mil pesos delicioso recomendado me lo he comido aquí también señores ok el calentado 27 mil pesos chorizo bajo en grasa 20 mil pesos las morcillas antioqueñas a 15 mil pesos el bistec a caballo de 32 mil pesos señores el pastel de cerdo vea recomendado por la niña 20 mil pesos pastel de cerdo 20 mil misto antioqueño 25 mil pesos arepa de huevo señores a 3 mil 500 pesitos la arepa de huevo con carne a 6 mil barritas arepa de huevo con tocino al cajón 7 mil arepa de queso 3500 arepa dulce vea lo que le está diciendo a todas las frituras costeña arepa paisa 1500 la caribañola de carne 3000 pesos caribañola de queso 3000 pesos empanada de carne 3000 pesos mire qué cantidad de cosas porción de bollo de mazorca 3000 pesitos porción de bollo limpio 3000 barritas porción de queso huevos al gusto veanlo aquí están 8 mil barritas bueno aquí va el que quiera comer huevitos deditos de queso 3500 pesos capuchino 7 mil pesitos café con leche 4000 barra expreso 5000 americanos aromáticas 6000 barra chocolate matriarca 7000 barra me encanta también señores esta es la carta de desayuno pero recuerden que ellos tienen también vinos licores bebidas en todo el menú el almuerzo y este es un negocio redondo apellido volar y y y y y y y Uy, nada más y nada menos que la única y la indicada, Mirna, cuéntale, ¿por qué la gente tiene que venir a La Matriarca? Los invito a que vengan a La Matriarca, puesto que esta es su casa, de bienvenido siempre. Aquí tenemos una gastronomía muy variada, manejamos diversos platos, tenemos desayunos súper chéveres, manejamos caldo de costilla, tenemos platos como el Trio Matriarca, calentados los pasteles espectaculares, el pastel de cerdo divino, se los recomiendo, cool. Tenemos también el Calleje, típico, espectacular, con tres tipos de opciones para escoger, súper chévere. El ambiente, como pueden ver, espectacular, para que se sientan en su casa, súper bien atendidos, la atención, la mejor. Tenemos los horarios de lunes a jueves, a partir de las 12 del día hasta las 11, 12 de la noche. Correcto. Y manejamos los desayunos los días, sábados, domingos y festivos, a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 del día. Acá en los almuerzos tenemos una gran variedad. Nuestra carta es de identidad, por decir así. Manejamos platos bastante variados, desde un plato típico hasta comida internacional. Manejamos arroces, cortes. Ok, Mirna, muchas gracias. Gracias por toda esa información. Y yo sé que la gente va a quedar súper contenta de venir a La Matriarca. Ok, y aquí siempre con mayor gusto. Y los atendimos aquí con todos nuestros compañeros. Excelente servicio. Es lo que más estamos procurando. Así es, correcto. Muchas gracias. Lujes se nos vino con algo. ¿Qué pediste? Lujes. Una deliciosa bebida de hierbabuena. Súper rica. Espectacular. Crestita. Pues se nos vino de Calleje, la primera ministro. Mire, qué presentación tan linda del Calleje. Wow. Te estoy diciendo, Calleje con qué? Con chorizo. Con chorizo bajo en grasa. Oh, señor. ¿Cómo le parece? El Calleje que les voy a decir a continuación tiene guineo cocido. Tiene una capa de tomate y cebolla y tiene un delicioso chorizo bajo en grasa. Oh. Listo para tu paladar. Papá, papá. Arranca, pues. Oye, ¿y de dónde es el Calleje? De aquí. ¿Aquí de dónde? De Barranquilla. Hombre. Esa vaina de Monteriano. No, pero está delicioso. Aquí con la guineo de la Bautista baja y caramba. ¿Caribañola? ¿Dónde está pedido? Aquí llegaron las caribañolas, vea, con su salsita y todo. Es que es bacana la presentación, señores. Uy, llegó la batea. Ahora sí. Señor, espectacular. Esta sí es una batea. Ay, hombre. Deliciosa, deliciosa. Vea, es que se ve exquisita. Esta es la famosa batea que nos viene. Tranquila, Luge, agarra, mamá. Y Carlos, que lo que hay es filo. Mira, 72 mil barritas y viene surtida. Vea, viene con los chicharrones en diferentes presentaciones. Al horno, al cajón, al yo no sé qué. Pero, bien recomendadita. Turno por el chicharrones. Ey, es que es una variedad de la batea. Es una variedad de chicharrones. Diferencia. Aquí le voy teniendo. Mmm. Un sabor súper exquisito. Y colorín colorado, cuento acabado. Mire, esto es lo bueno cuando los restaurantes te presentan una excelente comida y uno se la come toda, todita, toda. Lamentablemente, con la gente de Medellín, me disculpa la gente paisa, no me les como la arepita, señores. El patacón, que es de nosotros, tampoco me lo comí porque nos estábamos comiendo la papita bogotana. Ojo con la costa, que lo dejamos desplazado. Y la arepita paisa en stand-by. Señores, espectacular. Mire, me sorprende mucho la matriarca. ¿Por qué? Porque tiene rumba también. Ey, te cuento que esto es completo. A tres de la mañana. La rumba es fenomenal. Un día esto le voy a hacer el programita de la noche de la matriarca también. Una rumba, te cuento que adulta. Grandes ligas. Espectacular. Bueno, la gente comienza con desayuno, sigue con almuerzo, sigue con la cena y remata con la rumba. Mira lo que te estaba diciendo, papá. Es completico el paquete. Conclusiones finales de este espectacular desayuno. Sí, así como te lo estoy diciendo, espectacular. Que si se nota la diferencia, claro que se nota la diferencia. Mira, un excelente servicio. Aire acondicionado. Un lugar mágico, espectacular. Una carta menú, completica. Una gastronomía más que todo apoyada en la comida costeña, en la comida del Caribe, de Barranquilla, de Valledupar. Bueno, de toda esta vaina. Tienen el chicharrón, de todo. Entonces, la matriarca de verdad, como desayunadero. Así como te lo está diciendo el título. Ey, ¿dónde comen los riquildos de Barranquilla? ¿Dónde la gente de bien? De bien, tú sabes, de bien. Viene a desayunar. Bueno, este es uno de esos sitios. Bueno, pronto también te voy a hacer otro programa desde los otros sitios. La Panieri, como te decía la primera, Ministro. La tiendecita, que también está haciendo falta. Para que vayamos comparando. Nancy Cabrera, que viene con dulcecito y demás. Pero hoy tengo que decirte que si quieres desayunar diferente, bueno, obvio, ¿no? Muy diferente. Así en familia tienes que venir a un restaurante de este estilo, de este estilo aquí en Barranquilla. En toda la ciudad también los vas a encontrar. Los precios, bueno, sí, ya tú sabes que los precios están acordes. El tema de los fritos los vi muy, pero muy parecidos al tema de los demás sitios donde venden desayunos en Barranquilla. No están muy diferentes. Ya el tema de las especialidades como los chicharrones, el calleye, ya eso va teniendo otro tipo de precios. Pero, en resumen, del 1 al 10, ya tú sabes cuánto es. Ya tú sabes cuánto es. 10. Y nos vemos con la cuenta, señores. Vean qué comodidad. Impresionante, pero cierto. Vean, 4 personas, 136 mil 400 pesos. Con propina, 12 mil 400 pesos. La verdad que me parece muy, pero muy cómodo. O sea, 4 personas, un tremendo desayuno con caribañola, porción de sandía, o sea, ensalada, melones, la batea de chicharrones, calleye, capuchino, impulsión. Vean, de verdad que sí. Muy buen precio, no porque estemos aquí en la matriarca, pero tengo que decir, señores, que si aquí los señores Riquildo vienen a comer, señores, aquí está perfecto. Entonces, no está muy lejos de lo que la gente normalmente va a otros lugares y dice, oiga, pero ahí debe ser muy caro. La verdad que me parece cómodo, con todo el cariño y con toda la sensatez, se lo dice Roykin 50. 136 mil 400 rucalas del alma. Otro tip muy importante que acabo de aprender, la palabra matriarca. Bueno, aquí en Barranquilla, no sé si en otro lado, es como la patrona de la casa, por eso es la matriarca. Por eso nosotros estamos viendo esa cantidad de vajillas antiguas y así como la de corazón, un poco así como, bueno, de vieja, ¿no? Así es, ¿por qué? Papá, es de la matriarca, la matriarca de la patrona, papá. Muchas gracias, mi amor, muy amable, ¿ah? Dale. Desde la matriarca, hoy un desayuno espectacular y muy diferente. Mi invitación para que me sigas en Facebook, en Instagram, te suscribas aquí en el canal de YouTube, le des clic a la campanita y ya sabes, me das tu sugerencia, tu comentario, me dice Roykin 50, queremos, 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 queremos y seguimos presentando cosas maravillosas de mi bella Colombia y pendiente al canal porque siempre estamos ahí como pegadito al pico contigo. Roykin 50, siempre diferente, hoy desde la matriarca y mañana, ¿quién sabe desde dónde? ¡Ay, nada más! Dale like, comenta, suscríbete y dale clic a la campanita. Roykin 50 So, 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 so So, 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 so